Hola, muy buenas a todos, soy Misteretrequis y esto es el escondite, el prop-hunt de Minecraft. A ver, voy a avisar a estos que les he dicho que iba a grabar. Ya estoy grabando. Y bueno, a ver cómo va esto. Ya está, ¿eh? Aquí, este. Hola, Kevin Kim. Saluda a todos a Kevin Kim. A este, sí, a este. Vamos. Bueno, pues el escondite es como el prop-hunt. Es como el prop-hunt. ¡Oh, soy un dropper! ¡Dios, esto va a ser chungo! Tengo que ponerme encima de un cofre. Bueno, como veis, ahora todo el mundo se ha convertido en bloques. Esa... 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 Está saltando y eso. Es muy bueno. ¡Uf! Parece muy tentador ponerse aquí. Bien. ¡Ah, no! ¡Dropper, dropper! No, dropper, no soy un hopper. ¡Ah! Me he equivocado. Me he equivocado. ¡Ah! ¡Dios, Dios! ¡Dios! ¡No, aquí no! ¡Aquí no! ¡Ah! Que me pillan. Que me pillan. O no. Si me quedo aquí. Aquí tenemos la barra de inventario. Que vemos, pues, una espada. ¡Uf! ¡Dios! ¿De qué poco? ¿De qué poco me ve el vigilante? Bueno, pues hay un vigilante y, en este caso, cuatro personas que se esconden. Entonces, las personas que se esconden, pues son bloques. Y, entonces, los bloques tenemos que escondernos y que el vigilante, el buscador, el seeker, nos tiene que matar. Si nos mata, pues el que ha matado se convierte en otro vigilante. Vale, aquí cerca hay alguien. Alguien que estaba rompiendo esto. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Es que como somos bloques, no nos vemos. Es muy gracioso eso. A mí me encanta, vamos. Yo, yo me troncho con esto. Entonces, bueno, lo bueno es que haya complicidad entre la gente y lo mejor es jugarlo con alguien. Entonces, yo tengo buen rollo con estos. Bueno, los acabo de conocer, pero hay un poco de buen rollo ahí. Y... Y, no sé, es muy gracioso. Antes, antes he jugado un par de partidas con ellos, en el mismo mapa. Y he usado las dos veces el mismo escondite. Este, por fin, cambió. Pero, en las otras dos partidas era... Era... O sea, me he escondido en el mismo sitio, solo que en partes distintas. O sea, el mapa es una casa, ¿no? Pues, yo me he... Yo me he metido en el garaje... Vale, ya he visto a la otra persona. No voy a saltar, no. Iba a saltar para saludarle, pero... Aquí viene... Aquí viene... El colegui. Uh. Vale. Miedo. Bueno, pues eso. Me metí en el garaje... Y como era una mesa de crafteo, ahora soy un hopper... Pues, me metí ahí... Y ale. Entonces, lo gracioso es cuando están en tu habitación. Cuando están en la habitación en la que estás. Entonces, bueno, ahí tenemos al Seeker. Aquí, que sube, que se va para allá. Entonces, lo gracioso de todo es cuando viene a por mí. O sea, no que venga a por mí, sino que se quede en esta habitación mirando todo. Que diga, mmm, aquí hay algo sospechoso. Y... Y es ese que tienes... Me voy, no me voy, me voy, no me voy. Si me voy, me ve. Si no me voy, me puede ver. Es ese... Ese juego de mente... Que no sé... Yo qué sé, cuando quede, yo qué sé, medio minuto... Voy a arrancar a correr. A ver si me pilla. Si me pilla, he perdido. Pero, si no me pilla, va a ser divertido. Es más, lo jugaré con F5... Eh, dos veces. O sea, me veré por delante... Bueno... Mira, Kevin Kim dice... Bueno, Mr. Heather, solo quedamos tú y yo. ¡Qué tensión! ¡Que me muero! Bueno, no sé, es que me divierto mucho con este juego. Lo descubrí ayer. Ayer, creo, sí. Me lo enseñó Shunan. ¿Eh? Jugué con él un par de partidas... Pero no pude grabar ninguna... Porque, bueno, era mi iniciación. Parece un good game, pero tal vez no. Claro. Faltan 45 segundos. Ahora menos. Y si nos ven, nos matan. Porque tienen espadas de diamante los Seekers. Y bueno, creo que voy a cumplir ya mi promesa. En cuanto... Lleguen los 30 segundos... Voy a arrancar a correr si no tengo a nadie cerca. ¿Ese cuenta como cerca? No. ¡A correr! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ay, que me ven! ¡Ay, que me ven! Bueno, pues ahora, como veis, soy un dropper. Y estoy solo. Estoy solo. Ante la intemperie. ¡Ah! Soy un dropper que corre. A ver si me veo de cara con alguien. Que ya gano. Ya gano. ¡He ganado! ¡Sí, señor! ¡He ganado! ¡He ganado! Jeje a todos. ¡Bien! Bueno, pues ahora creo que me voy a meter en otra grabando. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. La rabina media luna, 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 media luna.